¡Ay, te lo digo! ¡Eso! ¡11.05! ¡11.05 de la mañana! Estamos con todo el ánimo, por supuesto, haciendo tu conexión marinal desde los estudios de TBR acá en Providencia, pero, por supuesto, para todo nuestro país. Para toda la región de nuestro país. ¡Uy, un abrazo gigante a todos los que están viendo, a todos los que nos envían fotitos también con los televisores! Paula Landero, besos inmersos, porque nos está viendo y nos mandan fotos y así a todos quienes a través de todas las regiones de nuestro país nos acompañan a diario desde las 8 de la mañana. Ya, hagamos la revisión de dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en Zapping TV en el 170, nos pueden ver en El Mundo, parece que en el 143, estoy casi seguro. También en canales regionales de Movistar, también nos pueden ver en www.tvr.cl y en las señales digitales abiertas en la región metropolitana, y en la región de Valparaíso ahora, por supuesto, también. En la región también, por señor Abierta. Oye, cuando hablamos de región de Valparaíso, no, es toda la región, por eso me lo están aclarando, me decían, no es solo Valparaíso. No, es solo Valparaíso, no es solo el Temuco, en Topagasta. Oye, en todos lados, claro, debíamos hacer una gira. Y ¿sabes qué? Más allá de gira, voy a darles otro dato, también nos están viendo en este minuto en China. ¡No! ¡Uy! A través de www.tvr.cl, porque las colonias también. de nuestro país, que están fuera. Es muy importante porque se sienten unidos a un canal nacional. Es muy lindo. Oye, saludos a China. Así que saludos a todos, porque de hecho mañana tienen unas celebraciones maravillosas, que van a hacer, que hay espectáculo de luces, espectáculo de fuegos, por el Año Nuevo Chino, que es este domingo 22. Así que saludos a todos los chilenos que están fuera de nuestro país también. No sé cómo se dice. Chichi. Vamos a preguntar. Oye, nos vamos a Viña del Mar. ¿Sabes por qué, Caro? Porque hemos estado súper atentos a lo que está pasando, por supuesto, con los damnificados del incendio. Claro, porque como canal estamos comprometidos, por supuesto, a saber qué es lo que pasa después. Una cosa es informar ante una tragedia dantesca, ¿no? Como lo que sucedió en la ciudad. Un jardín muy complicado, pero también queremos saber y hacer el seguimiento. Y hay que decir que hay gente muy solidaria, que tiene todas las pilas para seguir ayudando. Yo te los presenté en algún momento desde Viña del Mar, que son los tuiteros solidarios, que quiero que los conozcas en persona también en algún momento van a estar con nosotros. Pero ahora los tenemos en un contacto y justamente desde las zonas altas de Viña del Mar, donde lamentablemente este incendio afectó a tantas personas. Está con nosotros Fernando Garay, de los tuiteros solidarios. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido a tu conexión matinal. Hola, Francisco. Hola, Carito. Te mando un abrazo acá desde el corazón de Viña del Mar, en Forestal Alto, acá en el lugar donde fue el incendio, lamentablemente el incendio que ocurrió previo a Navidad. Así que un abrazo grande. Gracias por la conexión. Gracias por apoyar esta agrupación que hace estas cosas con el corazón y que va cada día sumando más gente que se quiere positivamente. sumar a todas nuestras actividades. Así que aquí les presento, estoy con Rosita, Rosita González y Alexander Silva, que es parte del equipo. Rosita sufrió, lamentablemente, perdió su casita el 22, el 23, el 22 de diciembre. Así que estamos acá, donde tú ves, es donde estamos construyendo la casita que ya empezamos hace dos fines de semana con maestros y con constructores civiles que se han sumado con el corazón y la verdad que apareció un empresario de un tremendo corazón, de Copiapó, que Erwin de Copiapó, que nos ha donado los materiales de construcción. Oye, Fernando, un gusto poder saludarte, conocerte, conocer Rosita, ver que están en la casa y también difundir que a pesar de la tristeza o la pena que nos puede dar todo lo que estamos viviendo, todo lo que ustedes están viviendo, también hay iniciativas poderosas y llenas de esperanza que esta es la oportunidad de ahora. Saludar a la señora Rosita, feliz de poder verla, ¿cómo está? ¿Cómo se siente ahí en su casa nueva? Buenos días, feliz, feliz ahora, contenta. Qué lindo. Gracias aquí a don Fernando, que hizo todas las gestiones por mí y mi familia. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, justamente lo que hemos estado conversando es un proceso largo. Sabemos que el tema de este incendio, Caro, fue muy complejo, pero yo insisto. Yo he hablado mucho de Fernando, los tutores solidarios, porque yo siempre los destaco donde estoy, porque me gusta esta iniciativa que no tiene que ver con temas políticos. De pronto, justamente ante un incendio, tanto que nos demoramos en ayudar a la gente. Bueno, los tutores solidarios se levantaron de alguna forma, hicieron ruido y le levantaron una casa en un tiempo récord, Fernando. Porque ustedes están ya en la casa, ¿no? Estamos hablando de cuánto tiempo se han demorado. Estamos en el proceso de construcción. Todavía nos queda mucho. Ya hemos haciendo fin de semana, estamos en la parte bruta acá. Bueno, ahí salen unas fotitos de los maestros que están trabajando, que le han puesto mucho talento, mucho color. La verdad que estamos muy contentos de utilizar estas redes sociales de forma positiva. Normalmente las cosas que salen en redes sociales son un poco adversas o negativas, pero tratamos de extraer lo mejor que hay en redes sociales y un poco vincular la gente que quiere ayudar a esta agrupación de tutores solidarios. Y la verdad que ha sido ya 11 años de trabajo ininterrumpido, que nos ha ido bastante bien. Estamos muy contentos de generar estos espacios de amor y solidaridad. Y por estas cosas de la vida, esta sinergia y esta energía positiva me ha permitido conocer a Rosita, una mujer extraordinaria, que yo le digo siempre, por algo llegamos acá, es porque ella ha obrado bien en su vida, ha sido una buena persona, es querendona de los animales, de su familia. Entonces, nada ha sido al azar. Toda esta sinergia y esta ha confabulado que la energía positiva podamos construir y además que haya aparecido un empresario del norte como Erwin, que ha querido donar todos los materiales de construcción. Estamos muy contentos de generar estos espacios de amor y solidaridad y crear puentes, crear puentes para poder generar tal vez otro empresario o otra persona que quiera sumarse a hacer futuras cosas. Oye, qué hermoso las imágenes que estamos viendo de cómo están construyendo y me imagino que, bueno, todos los voluntarios que están ahí son parte de Tuiteros Solidarios. Me gustaría conocerlos también y también transparentar a todos quienes nos están viendo desde sus casas, desde cualquier lugar. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se conforman? Y que no es solo esta obra la que ustedes en este minuto ahora están aportando, sino que hay muchísimo más. Cuéntanos, Fernando, al respecto. Nosotros somos una agrupación que nace por esas cosas de la vida. El 2011 yo participé en una actividad que hace correos de Chile, motivando un poco a la ciudadanía a que vaya al correo y que apadrine a un niño en Navidad. Siempre pensando positivamente que pueden llegar 12 a 15 personas. La verdad que llegaron más de 150 Tuiteros que podían hacer cosas. Yo venía llegando a Estados Unidos y acabo de señalar que Obama había ganado por Twitter. Había sido muy inteligente, que había ocupado esta red social en Estados Unidos a través de un teléfono celular, saber lo que pensaba la gente. Y ahí nace esta posibilidad de poder convocar a personas al correo y llegó mucha gente y lo hicimos en dos instancias. Y en la segunda instancia llegaron más de 500 personas. Y ahí encontré que esta herramienta o este mismo teléfono se podían convocar a hacer cosas positivas. Y ahí nace también la posibilidad del primer incendio que hubo en Viña, el 2012, que lamentablemente ahí se quemaron 30 casas en Miraflores Alto. Y la gente misma empezó a decir, Fernando, podríamos ayudar, podríamos ayudar. Y ahí entendimos que esta red social podía servir para hacer cosas positivas. Y ahí nosotros ayudamos a varias familias de un campamento en Miraflores Alto donde la ciudadanía nos cooperó con mucha ayuda. Y ahí empezamos sistemáticamente a hacer cosas positivas, entretenidas. Somos un grupo de personas, somos como un club, somos alrededor de 70 voluntarios donde cada vez en alguna oportunidad van unos, después van otros. Y vamos haciendo distintas actividades, todos con una bajada. O sea, hacemos prevención del cáncer de mama, una navidad entretenida, hacemos cuadraditos de lana para que la gente haga manta para personas en situación de calle. Ahí Francisco nos ha apoyado desde un montón de años para atrás. Y estamos muy agradecidos que personas como Francisco, que tienen una sensibilidad especial y que los periodistas tengan la posibilidad de destacar estas labores que son tal vez mínimas y que se hacen con el corazón, tengan la posibilidad de poder difundir porque así más gente se suma, tal vez más empresarios se pueden sumar. Nosotros somos todos voluntarios y tratamos de generar estos lazos de amor para que estas redes sociales sean un poco más amigables. Sí, qué bonito. Qué lindo. Oye, pero yo quiero saber de lo que están haciendo ahora. Cuéntanos, Fernando. Y en épocas de los más duros que hemos vivido con la pandemia, ahí con Alexander Silva, tuvimos los dos años de pandemia recorriendo ollas comunes. Todas las semanas salimos a apoyar ollas comunes, gracias también a otro empresario que nos donaba cajas de pollo, sacos de papa y recargas de gas. Recorrimos más de 500 ollas comunes a lo largo de Chile porque después nos ayudó Cecilia Boloco y ella generó un montón de ayudas, camiones y toneladas de alimentos. Y ahí tuvimos que recorrer todo Chile entregando y visitando ollas comunes a lo largo del país. Así que estamos muy contentos de poder generar también con rostros de televisión, con personajes que siempre la gente conoce, que se pueden generar también a estos caminos de que han sido difíciles. La pandemia fue muy dura y esta zona, particularmente en el Paraíso, fue muy difícil. Oye, Fernando, bueno, saludar también a Alexander que está ahí, que es súper motivado. Alexander, también saber qué es lo que te motiva justamente de estar ahí trabajando activamente con los amigos de los Tuteros Solidarios. Hola, buenos días. Primero que todo, felicitarlos por esta instancia de estar en la casa de Rosita, de estar junto al incendio que por esos motivos de la vida lo perdió todo y gracias a Fernando y a este empresario anónimo que él mencionaba, poder reconstruir su casa. Eso es gratificante, es poder levantarte en las mañanas y aportar a la sociedad civil. Yo soy una persona común y corriente, trabajo también, estudio en otras cosas, pero creo que desde mi punto de vista, la sociedad civil tiene que ayudar a la propia sociedad civil, cuando quizás por ese motivo la burocracia estatal o la burocracia municipal, no digo que sea malo, pero a veces un poco más lento de lo que pueda hacer una ONG o lo que hacemos nosotros como fundación, como Tuteros Solidarios. Es ir y ayudar a la gente en tiempo real cuando más nos necesita. Cuando la ayuda más nos necesita, nosotros estamos ahí en estas pequeñas situaciones que son complejas, son difíciles de abordar y nosotros estamos ahí para eso, para ayudar, para sacar una sonrisa, para ayudar a un niño, para construir a lo que quería y hacer que este aparato que está acá, que a veces se presta para tanto odio, para tanta quizás, para fastidiar a otros, nosotros lo ocupamos como una herramienta positiva para ayudar a los demás, para construir voluntades, construir sonrisas. Eso es lo importante, eso es lo que nos gratifica, eso es lo que nos ayuda a toda esta gente anónima, igual que yo, ayudar a los demás, construir sonrisas. En este caso, ayudar a Rosita a construir. Oye, qué lindo mensaje, Alexander y Fernando, lo que nos entregan ustedes, que utilizar este medio también para construir sonrisas. Y esa sonrisa es la que quiero ver yo de Rosita y que nos cuente qué le está gustando, cómo va quedando la casa, le han gustado los colores, le han gustado todo, ¿no? Sí, está hermosa, hermosa. Nunca me lo imaginé que iba a ser así mi casa ahora. Rosita, no, preciosa. Qué bebé. Rosita, ¿y cómo se cortan los chiquillos en los tutorios solitarios? Porque los vi bailando, son medio de estar a ser, ¿os parece? Sí, son súper alegres y le alegran a uno también en estos momentos difíciles. Sí, no es fácil. No es fácil. Sacan alegría, sonrisas, de repente una talla, igual pues. Oye, quería señalar que la Rosita también es chacotera. Ah, sí. Mira, yo le veo la cara a la Rosita. Ahí va a la par con los maestros. Qué importante que en un momento así, claro, podamos tener esta contención, ¿cierto? Y como dice Alexander, ¿no? Alexander justamente, ¿Alexander es o no? Alexander y Fernando. Alexander, perdón. Como dice Alexander, claro, la burocracia de pronto, imagínate, si las personas se quedan esperando, hemos tenido grandes tragedias en nuestro país y, Fernando, tú mejor que nadie lo sabe, el mega incendio de Valparaíso, hay personas que estuvieron esperando su vivienda definitiva cuántos años, ¿cierto? Entonces imagínate que la señora Rosita haya podido recibir o esté en proceso esta casa, que cuánto tiempo les queda ya para poder tenerla ok, porque yo entiendo que trabajan además solo los fines de semana. Por eso se requieren más manos también, claro. Los fines de semana que vienen los maestros de Santiago y de Copiapó, hay a cargo dos constructores civiles que es un matrimonio, Cintia Varga y Sebastián, que ellos son los que están a cargo, digamos, del proyecto general que ellos han construido, este proyectito acá en la casa, y maestros de Santiago y de Copiapó que han venido con su experiencia a poder parar esta casa. Llevamos dos fines de semana y pretendemos estar dos más o tres, cosa que quede, pero realmente nosotros les pasemos las llaves a Rosita y voy a dormir. Y vamos a tener la inauguración, vamos a tener la inauguración. ¿Hay tijerales o no? ¿Hay tijerales? Ya hicimos unos tijerales la semana pasada. No llegamos, no nos invitaron a los tijerales. Ya, pero cuando ya esté la casa lista, ¿por qué no? Tres semanas más vamos a inaugurar. Tres semanas más, mira. Ya, mira, vamos a andar por allá tres semanas más. Puede ser, puede ser. Oye, Fernando. Ah, perfecto. Juntos solidarios, Facebook, Twittero solidario oficial y Twitter, Twittero solidario. Ahí nos puede ubicar, escribir un mensaje privado. Nosotros le contestamos y ahí se puede sumar. Aquí están todos invitados, menos políticos ni candidatos. Trato de un poco evitar todo ese tipo de cosas para no desvirtuar el corazón solidario porque nosotros lo hacemos corazón. Nos buscamos más, nada más que fabricar sonrisas de la gente. Y ahí todo aquel que quiera aportar, bienvenido sea y nos puede escribir a cualquiera de nuestras redes sociales. Oye, excelente, Fernando. Aparte, claro, te quiero contar algo a todos los que nos están viendo a través de las pantallas de TBR. Que Fernando va a estar la próxima semana acá porque te lo voy a presentar en vivo y en directo. Me parece. Yo le quiero muchas flores a Fernando porque yo creo que tenemos que tener más Fernandos en esta vía, más Twittero solidario, más gente que se pueda ir sumando. Y él decía que Cecilia Boloco también es parte como de los embajadores justamente de los Twitteros solidarios. Pero también está Alvarito Sala. O sea, todo viva el lunes está casi, podríamos decir, de embajador. Y Alvarito Sala, el clásico humorista, va a estar con nosotros la próxima semana acá en los estudios de TBR. ¿Qué te parece? Me parece. Pero excelente, maravilloso poder estar compartiendo y conocer y también ver en qué otras formas podemos nosotros ayudar. Fantástico. Muchas gracias por la invitación. La verdad que se agradece de corazón porque la verdad que estos programas, hablar de solidaridad, de repente no vende tanto, pero estas cosas que se hacen por el corazón se agradecen un montón porque así podemos ayudar a más Rosita y poder ser más empresarios. Exactamente. Así que la idea es poder sumarnos como canal a esta campaña. Estamos todos comprometidos. Yo le conté toda la historia a la cara. Ya tienen una comprometida más ahí. Sí. Ah, gracias. Obvio, cómo no. Felices de poder estar ahí y compartir también con usted. Y yo quiero ir a conocer la casa de la Rosita. Sí, también. Quiero ir a darle un abrazo a la Rosita y ir a poner mi aporte ahí. Sí, exactamente. Rosita, estamos muy felices que va a tener su casa y genial que tenga este apoyo porque sabemos que lo que se vivió justamente en este contexto, este incendio, fue súper difícil. Sabemos, sabemos. Pero, bueno, lo importante es que tenemos este apoyo. Así que te deseamos y te mandamos todo el cariño y esperamos que también pronto nos podamos conocer, Rosita, y que esa casa quede hermosa. Estoy seguro que va súper bien porque, por lo que vemos, son bien rápidos. Son rápidos los chiquillos. Pero en dos fines de semana no me han avanzado harto. Y, Rosita, que este sea un nuevo comienzo. Es mano de obra calificada. Son maestros especializados los que están parando la casa. O sea, ahí hay pintores, hay gafiter, hay hojalateros, hay soldadores. Son todos maestros especializados que ellos construyen normalmente edificios y casas en grandes constructoras y que han donado su tiempo para venir los fines de semana acá. Entonces, también aprovecho de saludarlos porque hacen un gran trabajo. Que han puesto todo su amor porque la casa va a quedar hermosa, pero también está construida con mucho amor, que también es muy importante. La va a cobijar gran esperanza para que podamos seguir haciendo cosas. Esta es la primera casa que nosotros, era un sueño. Hace muchos años pensábamos que, no pensábamos que podíamos hacer estas cosas, pero como aparece un empresario que ha confiado en nosotros, nosotros nos hemos puesto todas las pilas y todos los fines de semana venimos para acá y estamos con toda la energía positiva para que pronto tenga su casita, Rosita. Oye, disculpa, Rosita, ¿usted con quién vive? Yo vivo con mi hijo y actualmente está mi hija, que es de Concepción, que es la que más hay el apoyo de hija para mí. Si gustas, la presento. Ya, pues saludémosla, ¿no? A ver que venga. A ver, saludémosla a la hija. ¿Qué no se llama? Vero. Hola, Vero. ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenos días a todos. Que estén bien, gracias. Verito, apoyo harto ahí. De Concepción también síguenos viendo y qué lindo que puedas estar con tu mamá ahora. Sí, sí. Bueno, como se dice, las cosas pasan por algo. Ella, gracias a Dios, no estaba acá en el momento del incendio, estaba conmigo en Concepción. Así que eso ha sido realmente una bendición porque yo creo que la cosa hubiese sido distinta si iba a estar acá. Exacto. Así que, ah, agradecer, agradecer a Fernando, a su equipo, al padrino, a los maestros. Han sido, pero un equipo genial en todo sentido, tanto en lo material, en el apoyo de conducción y en lo emocional. Realmente han sido unas grandes personas, unos ángeles que mi mamá se lo merece. Se lo merece ella, la mamá soltera, tengo 49 años a punto de los 50 y ella solita conmigo y mi hermano salió adelante. Así que nada, por una devuelta de mano nomás. Nosotros los hijos nunca queremos ver sufrir a nuestros padres. Así que hay que ser fuerte en estos momentos para ellos. Exacto. Qué bonitas palabras. Y agradecerle a todos infinitamente esto porque realmente salió muy rápido. Dos fines de semana y ya tenemos un techo. Hoy día ya incluso las condiciones del clima no dan como... Nosotros estamos acá desde el primer día, mi mamá quedándonos acá en terreno. Ella aperrá en su tierra. Así que desde el primer día, durmiendo en carpa. Luego un vecino nos apoyó con una pieza para ella. Así que no, han habido muchos ángeles detrás de todo esto. Qué genial. Necesito un agradecimiento para toda esta gente que de repente son personas anónimas que llegan con su apoyo. Oye, pero ya... Sobre todo Fernando que ha sido una persona que ha llevado todo y como le dice mi mamá, si no hubiese sido por él... Y bueno, además quiero hacer una mención a un pequeño Polito que él también fue una persona que hizo una gestión a través de él. Se logró contactar Cintia, Sebastián y así por cosas de la vida como dice Fernando, él dio con ellos, se cruzaron y intercambiaron su propósito y aquí estamos, felices. Oye, qué hermoso nuevo comienzo. Y también qué esperanza nos da a nosotros como sociedad de que de una u otra forma podemos ir aportando granitos. Y sacar sonrisas, pues me encantó esa frase de Alexander y también de lo que representa Tuiteros Solidarios con Fernando. De verdad yo agradecida de poder conocer esta historia hoy día porque eso nos da ilusión, nos da esperanza, nos dice que no todo está perdido. Así que les agradezco a ustedes por darnos esa ilusión a nosotros. Sí, qué rico ver que puedas abrazar a tu mamá. Va a estar de cumpleaños, así que definitivamente en los 50 se celebran en la Casa de la Rosita. Obvio. Con todos los tutores solidarios, con todo. Y nosotros con la Caro. Sí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Somos allá. Oye, Francisco, Alexander, son colega en el gimnasio de la playa. ¿Me he hecho ir? ¿No te puedo creer? Ay, ¿viste tú? Oye, qué lejos. Ay, qué bueno. Oye, ahora estoy acá, po. No sabía qué era. Uy, mira. 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 Foto ahí en la playa, trabajando gimnasia, abdominal y todo ahí. Sin polera. El verano, buscando un verano sin polera. Un supuesto. Oye, vamos a revisar esa foto. Oye, qué bueno. Ahora no puedo ir, pero para después, para después. Oye, muchas gracias por este contacto. Rosita, un abrazo. Que le vaya excelente. Que esa casa quede muy bonita, Fernanda, Alexander y Lavero. Maravilloso tener este contacto, ¿cierto? Felices de poder haber compartido con usted. Un tremendo abrazo. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Eso. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Un abrazo gigante. Y a todos también de la quinta región que nos están viendo en este minuto y que a través de los criterios solidarios. Qué lindas obras. De verdad. Me encanta, sí. De verdad es que motivan y te cambian el switch de decir, pucha, podemos hacer cosas. No es solo esperar, no sé, no es solo la ayuda, no es solo el minuto mismo de la catástrofe cuando ocurre y que ahí están todos, sino también después, cuando siguen sucediendo y cuando efectivamente es necesario también seguir acompañando. Exactamente, Carito. Así que maravilloso. Quienes quieren ser parte de los Twitteros Solidarios los pueden buscar en sus redes sociales. Twitteros Solidarios están en todas las redes, así que para que se puedan sumar a esta campaña. Y que hacemos.